En otros temas le comento que el problema de desaparición de personas en Michoacán se quedaría más complejo por la inacción de las autoridades y el silencio del gobernador del Estado, por lo que afirmó la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, al señalar que a esto contribuye la apatía de los presidentes municipales. Esta organización de la sociedad civil dijo que a pesar de que en Michoacán se suman más de 300 casos de desaparición forzada documentados y denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las autoridades gubernamentales, tanto federales como municipales, han desdeñado el tema e invisibilizado esto lacerante realidad. Precisa que los municipios con más prevalencia de casos de desaparición forzada según el Registro Nacional de Personas Extaviadas o Desaparecidas de Junio de 2017 son de mayor a menor Morelia, Lázaro Carnas, Uruapan, Zamora, Tancítaro, Tanguato, Ocampo, Oetamo, Apaxingán, Cengio, Acuixio y Cherán. La citada asociación dice que emite las cifras basadas en datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con fecha a junio de 2017, donde Michoacán se encuentra entre los primeros cinco estados con este problema social.